Muy buenos días, mi nombre es Misael Buluc, soy regente forestal y pues hemos coordinado actividades con el INAP para el fortalecimiento forestal de Guatemala. Pues el evento se llama identificación de encinos de Guatemala y pues ha sido un taller muy muy bueno donde nos han indicado cuáles son las metodologías utilizadas para la recolección, cuáles son las metodologías para la identificación y el día de hoy pues tuvimos una actividad de campo para recolectar muestras que serán analizadas ya en laboratorio para su identificación correspondiente. Pues se han coordinado actividades como capacitaciones, también actividades de regencia como parte de los planes de manejo que se trabajan acá en la región de Occidente. Y bueno, estas actividades pues ayudan bastante a que nuestros conocimientos se vayan fortaleciendo para poder apoyar y poder contribuir al desarrollo forestal.